AENOR ha desarrollado una nueva certificación BIN, que pone el foco en la fase de operación de los activos de construcción. En esta fase, la continuidad de la gestión de la información al utilizar BIN adquiere un valor fundamental, ya que garantiza que esa información se transmita adecuadamente de un propietario a otro, hasta el fin de vida del activo. Con esta nueva certificación, AENOR evalúa el compromiso de las organizaciones en su función como adjudicador, adjudicatario principal o adjudicatario, respecto a los conceptos, principios y requisitos que sirven de apoyo a la gestión y producción de información, según lo indicado en las partes 1 y 3 de la norma internacional ISO 19650. Esta nueva solución se suma a la certificación que AENOR ya puso a disposición de las organizaciones del sector de la construcción, hace ahora tres años, y que permite evaluar la gestión de la información al usar BIN durante la fase de desarrollo de un activo de construcción. Esta certificación se integra en la nueva plataforma de confianza Gestionar el activo de construcción digitalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!